Es una de las parejas más icónicas y electrizantes del cine de Bollywood. Charud, Kang y Cajol han tenido una química innegable desde que trabajaron por primera vez en el año 1993 convirtiéndose en una de las parejas doradas de la industria. Y es que detrás de cámaras, el cariño que se tienen el uno por el otro no se puede ocultar. Y esto ha hecho que miles de fanáticos anhelen que ambos terminen juntos. Pero la realidad es que al apagarse las cámaras, ambos tienen una vida completamente distinta a la que proyectan en sus películas. Sin embargo, hoy traemos el resumen de su increíble historia juntos. También veremos si realmente ha habido algo más entre los dos. Y cómo han logrado proyectar en sus películas esa química que derrite los corazones de todos. Así que quédate y veamos juntos su historia. Charud, Kang y Cajol se conocieron en los sets de la película Basigar, estrenada en el año 1993. Sin embargo, su amistad no comenzó de la mejor manera. De hecho, Charud tenía una mala impresión de Cajol. Él narró un incidente que le ocurrió diciendo Había trabajado con Cajol durante dos semanas en Basigar. Amir Kang me había llamado porque quería trabajar con ella. Le dije, es muy mala, sin foco, no podrás trabajar con ella. Esa misma noche, vimos algunos cortes de grabación de Basigar y vimos que podía iluminar la pantalla. Recuerdo que llamé a Amir tratando desesperadamente de retractar mis palabras. Más tarde, le dije, no sé qué es, pero ella es mágica en la pantalla. Cajol también recordó cómo comenzó su amistad con Charud al trabajar en los sets de Basigar. Ella dijo, Recuerdo que Charud y otros actores tenían una gran resaca cuando llegaron al set. Y yo estaba parloteando en Marathi con su maquillador. Ellos estaban como, ¿qué es esa voz? Nos va a romper la cabeza. Estaba muy malhumorado, pero seguí charlando y finalmente dijo, ¿Podrías callarte? Creo que así es como nos hicimos amigos. Charud intervino con su versión de la historia, diciendo que Cajol no ha cambiado a lo largo de los años y que todavía tiene que decirle que se calle. Basigar fue un total éxito de taquilla. Sin embargo, todo cambió para los dos luego del lanzamiento de Amor contra Viento y Marea, estrenada en el año 1995. Fue en esa película donde el público se terminó de enamorar de ellos. Amor contra Viento y Marea se convirtió en la película de Bollywood más taquillera del año y una de las películas indias más exitosas de la historia. Tanto así que la película sigue exhibiéndose de forma ininterrumpida por más de 20 años. Ese mismo año, Charud y Cajol vuelven a protagonizar juntos la película Karan Arjun, convirtiéndose en la segunda película india más taquillera de 1995, después de Amor contra Viento y Marea. En esa época, Cajol había conocido al actor Ajay Devgan y había comenzado una discreta relación con él. Cuando se conoció la noticia, la industria de Bollywood quedó bastante desconcertada porque sus personalidades eran muy contrastantes. Ella es conversadora, alegre y vivaz, mientras que él era muy reservado. Después del éxito de Amor contra Viento y Marea, Charud, Cajol y Cajol se convirtieron en los actores más comentados. De hecho, su amistad se ganó todo el protagonismo. La química que proyectaban dentro y fuera de la pantalla levantó todo tipo de comentarios. Esta situación no resultó cómoda para Ajay Devgan. Muchos cineastas querían contratar a la pareja de actores después del éxito juntos, pero según los informes, Ajay, quien en ese entonces estaba saliendo con Cajol, quería que ella se mantuviera alejada de Charud. Por esa razón, Cajol rechazó varias películas que la solicitaban como pareja de Charud. Una fuente le había dicho a un diario, la gente hablaba menos sobre la relación de Cajol con Ajay y más sobre su amistad con Charud. Todo esto le pasó factura a Ajay, quien se sentía marginado. Según la fuente, Ajay no podía soportar la presión de que todos hablaran sobre la química que Charud tenía con Cajol y otras mujeres con quienes compartía en la pantalla. Por esta razón, aparentemente le prohibió a Cajol trabajar con él. En una entrevista, cuando se le preguntó a Charud sobre este informe, él dijo, No sabría si realmente Ajay ha puesto alguna condición. Si Cajol no trabaja conmigo porque Ajay no quiere que lo haga, lo respetaré. Charud también criticó a Ajay diciendo que nunca le habría dicho a su esposa que hiciera tales cosas. Él dijo, Realmente no creo que esto haya sucedido. Es bastante extraño. Si mi esposa Gauri fuera actriz, no le diría con quién trabajar y con quién no. Tres años después, en 1998, y tras la insistencia del director Karan Johar de que la pareja favorita de Bollywood trabajaran juntos en su próximo proyecto, Cajol aceptó y volvió a protagonizar junto a Charud la exitosa película Cush Cush JG. Un año después, la tensión de Cajol con Ajay Debgan se esfumó, pues ambos se casaron en una ceremonia privada el 24 de febrero de 1999. Cuatro años después, Karan Johar volvió a reunir a Charud y Cajol en la aclamada cinta Kavikushi Kavigam, otro éxito que ganó cinco premios FIFA, incluyendo el de Mejor Actriz y Actor. En 2010, la pareja nuevamente se reunió para la película Mi nombre es Kang, y cinco años después, Charud y Cajol vuelven a protagonizar juntos la película Dilvale, producida por Gauri Kang, la esposa de Charud. Aunque Cajol no siguió trabajando en tantas películas como antes, reunirse con Charud en Dilvale fue todo un acontecimiento. Charud opinó sobre esto diciendo, He extrañado a Cajol en cada película, en Dilvale grabamos en 150 días, ella tenía que estar lejos de sus hijos, y sé que es un gran sacrificio para una madre, dijo Charud. Pero una de las preguntas que más se hacen los fanáticos de Charud y Cajol es, ¿Cómo se llevan a Jai Debgan y Charud en la vida real? Cajol respondió esta pregunta en una entrevista diciendo, El hecho de que compartas un vínculo estrecho con alguien, no significa necesariamente que tu pareja tenga una química similar con esa persona. Si dos personas no son amigas, eso no significa que sean enemigas. También he dicho esto antes, el hecho de que no se diviertan juntos y no los ves haciéndose selfies, no significa que se odien o se hablen mal. Ella también mencionó que aunque Charud es su amigo, ella tiene muy claro que no le impone sus amistades a Jai, y él tampoco lo ha hecho nunca. También dijo que ambos actores se han visto un par de veces y no cree que haya ninguna incomodidad, pero tampoco cree que haya una amistad entre ellos. Pero, ¿Cómo es que Cajol y Charud han logrado a través de los años proyectar una química tan fantástica en las pantallas? Cajol respondió esta pregunta diciendo, Creo que lo he dicho 100 veces, nos sentimos muy cómodos el uno con el otro, hay un nivel de comodidad innato. También hemos hecho juntos películas muy exitosas, hay un historial juntos en la pantalla. Cuando grabamos una escena juntos, esta, refiriéndose a la química, viene de una manera muy instintiva porque sé lo que él va a hacer. Puedo predecir lo que va a decir, él tiene un lenguaje corporal muy cómodo y ese nivel de comodidad se ha trascendido a la pantalla. También diría que los dos somos muy buenos actores. ¿Y qué piensa entonces Charud Khan de Cajol? Él dice, Cajol es una actriz honesta y esa es una gran cualidad. Mi hija, Suhana, quiere convertirse en actriz y me gustaría que ella aprendiera eso. Espero aprender eso de Cajol, no puedo explicarlo, pero ella es otra cosa en la pantalla, dijo Charud. A pesar de que ambos actores tienen vidas completamente distintas detrás de cámaras, los fanáticos pueden estar contentos de que incluso en la vida real, los dos sean grandes amigos. Y aunque su amor es un romance que solo existe en nuestra cabeza, este sigue siendo un sentimiento dichoso en los corazones de millones de personas, pues hasta el día de hoy, la pareja soñada de Bollywood sigue proyectando una química inigualable en cada una de sus películas. Si quieres ver más curiosidades de películas y tus artistas favoritos, déjalo en tus comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas la actualización de los próximos videos.